Que bonita es Cuxamala Del estado de Guerrero Donde hay mujeres hermosas También amigos sinceros Cuxamala de Pinzón Pueblo que yo tanto quiero Buenos días tengan todos Como amanecieron el día de hoy ¿Aigo música no oigo? Ajá ya sé Aquí Junior Va a rajar unos palitos de leña Porque hoy voy a preparar Un mole y unos tamalitos nejos Ibe a preparar una chimpa Pero no molí la semilla No tuve tiempo Así que la chimpa la vamos a dejar Para en otra ocasión Porque por ahí varios quieren la receta De como preparar la chimpa Y este Y mejor Ahí la dejamos pendiente Primero voy a tostar la semilla Para moler Ya sirve que le llevo a mis guaches Ahora que vaya para allá Sirve que ya le llevo molida Porque a Mirce le gusta mucho La chimpa A Maggie le gusta más el mole Que la chimpa Y así que voy a aprovechar Para moler suficiente Para llevar para allá Para mis guaches Y este ¿Qué les iba a decir? Acá tengo el pollo Mate dos gallos Es poquito Nada más va a ser aquí Una comidita Se puede decir Una comidita casera Aquí No he hecho ninguna De limpieza Así que disculpen Porque me vengo despertando Bueno no No me vengo despertando Yo tengo un ratito Pero andamos en otras cosas Aquí está el pollo Aquí son dos pollos Ya le puse su salita Le puse un pedazo de cebolla Y esa agüita Y voy a comprar Unas piecitas de De pollo de granja Para que alcance más Porque me gusta Que haya suficiente comida Y aquí está Nada más Lo de dos pollos Eran dos gallos Sale muy sabroso El mole Así de pollo De rancho Este es pollo de rancho Ahí está Ya está con cebolla Nada más quiero que Que la lumbre esta Que arda bien la leña Como ha estado lloviendo Está media húmeda Pero ya ahí Ya va agarrando Nada más que no me quiera Arrimar mucho Porque ese humo Pues dicen que hace daño Viviendo Siendo que se hará En la casa Arriba Anda haciendo que hacer Y este Ahorita para almorzar Voy a hacer Que voy a preparar A ver Aquí tengo la masa Esta es la masa Para los tamales Esta la voy a hacer En bolsas No la voy a hacer En hojas de plátano Acá estoy Asando Unos tomatitos Unos tomatitos Que estoy asando Tengo por ahí Unas pechugas A lo mejor Nada más Hago una salsita De jitomate No sean Ahorita me voy a tomar Mi té de hojas De limón Dice una muchacha Que intentó hacerlo Pero que no le salieron Miren Tiene que ponerle Suficientes Hojitas de limón Que al fin No No las va a comprar Creo yo Miren Aquí están los limones Ahí de bolita Agarramos las hojitas Para el té Ya salen amarillitas Ahora me voy a tomar El té Primero Este Esta semana También voy a tomar Vamos a iniciar Con jugo De zanahoria Ya dejamos El apio Tomábamos apio Pero ya no vamos A tomar Ya bajé 3 kilos Me pesé En la mañana Y 3 kilos Bajé Gracias a Dios Y este Pero ya el apio Ya lo vamos a dejar Ya lo de hecho Ya lo dejamos Porque dicen Que no es recomendable Tomarlo mucho Ya ervió La leyita Y ya compré Zanahorias Para hacer los jugos Ay Espérame Yo todavía no puedo Hacer las cosas Bien con una mano Como lo hacen Todas Las personas Que andan grabando Es que pues Ellos ya son Profesionales ¿Verdad? Aquí está Y Al rato Les quiero pasar También la receta De El mole Ya se los he dado Varias veces En el canal De Maggi También se los dejé No sé Parece que con Vivi También Pero para todos Los que son nuevos En este canal Les este Hay para que vean Como preparo El mole El junior Ay guache Dice que no oye Pero si escuchó Está chido Está chido Ya con eso Si quieres O no Raja más No escuchó Eh No nada A ver Aquí aparece Taller de motos Ya me invadieron ¿Dónde andará El guardo Que dejó Su moto Aquí Como ha estado Lloviendo Está bien Fresquecita La mañana Miren Todavía Ahí está Hasta la neblina Allá Ahora se los voy A mostrar Ha estado Lloviendo Bonito Ahorita Gracias a Dios Pues lo voy A dejar Un rato Porque Les digo Me voy A tomar Mi Té de hojitas De limón Porque no he tomado Nada Bueno Si Perdón El jugo De zanahoria Que me tomé Bien tempranito Pero ya es tarde Paquito ya no has hecho Vlogs No tienes tiempo Paquito ha pasado Tocando también Gracias a Dios Dice que no tienes tiempo Estás cansado Los dejo pues Ahí al rato Continuamos Ya que me terminen Mis hojitas Ya que empiece A preparar Lo del mole Primero voy a hacer De almorzar Ayer un señor Nos regaló Esta bolsa Un señor Que pasó Con El proveedor De hecho El proveedor De los dulces Dijo Que tenía Un bebé Y que Que tenía Muchos zapatos Bueno Y que nos los querían Regalar Para los que tuvieran Niños chiquitos Le dijeron Pues tráiganlos Le quiero darnos A Teodora Mira si están bien buenos Ya ven que los niños No acaban los zapatos Estos están bien bonitos Tu cuñado ¿Cuántos años Tiene Yolia? Hasta con la música Bien bonitos Que están Que Dios bendiga Este señor Que ni lo conocemos Nada más pasó Y dijo Que tenía Mira estos Son de marca Son buenos Bien bonitos Y hay ropita También Al rato Le digo a Teodora Que venga A buscar Aquí Así está Más acabadito Pero para aquí Para el rancho Está muy bien Están perfectos Así que Cuando tengan Sus cositas Estos de bebés Por favor No los tiren A la basura No los tiren Porque hay Tanto niño Necesitado Mira como estos Están como Nuevos Así cuando Todos los paisanos O los que están De por acá Por allá Pues Que Como Que tengan Sus bebés Y que dejen Toda su ropita Sus zapatos Hay muchos Que los tiran Por favor No los tiren Porque de verdad Que si Hay gente Necesitada Este señor Mira quiso Regalarnos Y le dije Que estaba Una señora Bien pobre Mira de la marca De ti Y le dije Que los trajera Así que Primeramente Dios El bebé De Teodora Va a tener Zapatitos Están bien Están bien Están bien buenos Y le dije Y que El estilo El estilo Doña Berta un cuarto de chile guajillo le voy a poner dos jitomates un poquito con jolín la jolín da muy buen sabor así más o menos pero más limpio si lo voy a limpiar todo todo esto lo voy a lavar y todo esto y le voy a poner pasitas aquí están las pasitas, las pasitas también las voy a lavar porque a veces tienen como tierrita y le voy a poner clavo, este es clavo, clavo si lo hacen paso a paso les va a salir bien bueno eh, porque el mole que yo preparo a las personas les gusta verdad baby? esta como este, esta picocito y esta dulce, esta tan rico pimienta pimienta y le voy a poner su cominito a nuestro esclavo, le voy a poner cominos 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 siempre es como más poquito porque es más fuerte, ahí esta miren mi poquito, ni poquito ni mucho porque dependiendo le digo de la cantidad, entonces le voy a poner le voy a poner le voy a poner todos estos ajos el ajo siempre debe de ir más porque es el sabor 1, 2, 3, 4, 6 ajitos, estos y le voy a poner, me faltan almendras almendras pero no las tengo y le voy a poner, ya que estas almendras ya tienen una frustrita como no hay más, le vamos a poner 3 almendras 3 almendras y le vamos a poner este pedazo de cebolla y le voy a poner y y miren estas semillas ahora déjenme les digo que voy a hacer, miren estos chiles todos estos chiles los voy a yo no los desveno nada más les quito el palo, el puro palo y los lavo no les quito la semilla el puro palito, si no les gusta muy picoso entonces si le quitan la semilla pero en lo particular yo no lo no le quito la semilla a este si poquito así nada más así nada más poquitos así poquita, este poquita ahí esta pero a este nada más les quito el puro palo entonces déjenme les digo que voy a hacer con esto estos los voy a lavar los voy a poner a que se obsturran en un sedazo para que los lavo y los pongo a secar en un sedazo ya después los voy a dorar en aceite los voy a dorar esto también lo voy a dorar esto estas semillas las voy a limpiar bien limpiecitas y también las voy a tostar estas las voy a limpiar bien limpiecitas y las voy a dorar el aju molín igualmente lo voy a limpiar bien limpiecito ya lo compre limpio el segundo pero a mi me gusta lavarlo porque a veces trae tierrita y lo voy a tostar también en un comal luego les muestro lo que es las pasitas esto, esto y esto con los ajos también yo los doro va todo dorado estos ajos los parto por la mitad para que estén bien suavecitos doro todo esto primero doro todo esto esto los cominos se los echo al último porque estos si se queman entonces doro esto y luego pongo a tostar esto esto lo doro aparte esto lo doro al final para que se le para que a la cazuela se le salga todo esto y ah y le pongo una cajita de no suiza bueno al rato les muestro pero les dejo nada mas quería compartir los ingredientes primero con ustedes porque voy a seguir yo ahorita miren asi que vean otra vez yo se los recomiendo que si lo hacen asi igualito les va a salir bien sabroso miren ahi esta almendras les digo me chiquen un vistazo bien aqui para que vean eh ya cualquier pregunta pues ahi alguna duda que lo quieran preparar y que digan no pues una duda no me quedo muy claro ahi escriban un comentario y yo les voy a contestar personalmente primeramente dios ahi les digo como me preparan ah y otra cosa yo le pongo pasta el mole le pongo un medio un medio kilo de mole le pongo como que ya viene preparado ahi espera medio kilo y un poquito de este este no se lo voy a poner todo este es otra clase de mole no es el mismo con este yo le pongo asi como un poquito bien poquito asi porque sale un sabor entre dulcecito y picocito ay esta tan rico ajá y este que les iba a decir ajá como este este mole miren este mole es otra clase de mole igual si si este mole lo disuelves en caldo asi bien bien y lo pones a dorar ya nada mas le echas el pollo le pones el pollo y ya esta listo pero les digo a mi en lo particular no me gusta solo asi entonces yo le tengo que poner todo eso y los dejo y mas a recito les muestro para que vean se los quiero enseñar pasito a pasito porque no me acuerdo la verdad si ya lo compartimos aqui con baby pero con maggieblogs mi hija ya lo preparamos mira cuñadinha viene manejando el viejo ay hola oh mira baby hello hello hey que estan haciendo oh estan ahi era mi tio y la moto la compro ajaa ajaa oh nos estan invitando todos los gobers vengan aqui con doña berta porque nos estan invitando al cien recomiendas o no no se si recomiendo a todos que quede con doña berta aqui sale muy rico deja mi hijita y la verdad no porque se haya invitado nomas dice que si no bro no en verdad si esta bueno es el mejor mole hay como unas muy rara las personas que saben cocinar muy luca les muestro mas a ratito ahorita les digo voy a lavar estos chiles para que esten bien escurriditos y no tenga agua y me vaya a quemar el pollo ya lo estoy cociendo vamos a ver vamos a ver se compre la moto tío ajaa me la compre mira uff vamos a ver una patita una alita me cagate uy ya esta ya esta la jolina ya lo lave ya lo puse a secar y pues ya lo estoy tostando aqui y aca tengo las semillitas las puse a tostar tambien las semillas ya las lave las lave bien lavaditas aca 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 tienen que estar tostaditas aca la jolina aca la jolina que este bien tostadita aca 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 la jolina es un ingrediente no puede faltar el limone porque da muy buen sabor miren como mola ya el ratito viene bibi porque se fue a hacer otro quesercito ya arriba a la casa y otro regreso para que le ayude a hacer los tamales aca 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 y ya lave los chiles tambien aca lave los chiles los tomates o cebolla para ponerlos a remojar con caldo yo no le pongo nada de agua a los chiles ni al mole puro caldo de pollo aca aca si falta poquito caldo pues le puede poner poquito pero no es recomendable tiene que ser con puro caldo ahora los pongo a remojar los voy a dorar primero también especies con esto si debe de tener uno mucho cuidado porque si se descuida uno se quema miren lo coce a fuego bien lento lo dore y le puse poquitito aceite bien poquito aceite miren entonces ahorita ya lo que voy a hacer voy a sacar esto y voy a dorar los jitomates junto con la cebolla para que todo lo que quede aqui en la cazuela se quede tambien con el jitomate huele bien bonito probé una tacita me gusta como se esponjan miren asi se hacen con bombitas y tiene bien buen sabor a ver voy a sacar la jonjolil la semilla ya la tengo aqui chiquitos ay tengo que dorar los chiquitos no me acordaba jitomates me gusta dorar los despues de las especies porque con el jitomate se limpia todo lo que quedo ahi los chiquitos que duelen bien bonitos y esta y esta y esta tengo los otros bien bien doradito y y esto los voy a poner a remisar con el caldito saque el pollo lo saque donde lo estaba cociendo y lo puse aqui porque alla ya voy a poner los tamales aqui esta el pollo ahora estoy cociendo ya voy a ponerme a hacer los tamales y nada mas pongo a remojar los los chiles y que se remojen un ratito para molerlos y ya son las doce y media invite a este muchacho señor Adelie Martinez amigo de la familia dijo que iba a venir pero ahora si viene nos llego aqui de sorpresa nos habíamos que andaba por aqui saludos para tu Rosy tus hijos ya se que siempre ves nuestros videos listo le puse poquito aceite y ahora le voy a poner su caldito a ver listo espereme aqui tengo todo chile ya con las especies y yo lo que hago aqui mone la semilla tambien se la voy a agregar aqui la semilla y luego lo voy a a este a juntar todo lo vas a dar? el ajonjole? no se aqui voy a aqui voy a voy a moler el ajonjole qui ah goner rico ahh! edvoler rico Ahí está, están los tamales. Este mole tiene que salir bien sabroso, porque huele bien bonito y el chile tiene bien buen sabor. Palicha, este odora. Ahora ya me voy a poner a dorarlo. Espérale, sí, a lo que me ha salido. No, no haces tú. Espérale, sí, a lo que me ha salido. Acá tengo el mole. Ahí ya. Oye, gallo. Acá está, le voy a encontrar. Cuánto de ustedes se dan en aquí de allí la gente va por fuera. Voy a guisar un poquito de arroz Un poquito de aceite No mucho aceite La gallina donde está con sus pollitos Cada rato los trae a comer Vamos a ver los tamales Venga, hay que ver los tamales A ver como van Órale, ya se pusieron canelitas Creo que si van a estar buenos Vamos a ver como sale Aquí traigo el arroz Ya lavadito A esto le voy a poner dos tomates Dos tomates Y un cuadrito de arroz Y un pedazo de cebolla Vayan sin para afuera Vamos para afuera Sígale doña Berta Blox Te dejo en la te conviene Mira 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 aquí Dice Ale Dice Paco Le cobre mal A Ramiro Le dejo 20 pesos Pero el gusto vale Es a 3.70 Ok Baje Bibi Bibi está cara Otro quitomate Porque tienen que hacer Dos quitomates Pero Bibi tiene flojera De ir a traerlos Allá arriba Entonces se los vamos a poner Ustedes mueran Dos quitomates Dos quitomates Un pedazo de cebolla Y a estos Los especies Los voy a moler En el En el cajete Para que salgan bien Remoleditos Y entonces los ponemos ahí Le vamos a poner Tres pimientitos Porque son poquitos Y le vamos a poner Dos clavitos Mucho que ponen A lo más También no ya Que rica esa carne ¿Vas a comer arroz o mi? A raíz A raíz Ahí los jaboneros Te busca más el jabonero Lo conecté Mande Ya molino que les mostré ¿Qué pedido? Ya mi bebé mozo ¿Cómo se fue? El mío Mande Mande Ay gotito Mande Voy a traer un huevito De allá Por favor Se van a acabar Los huevos Si no va a haber Para la corvette Lo que quiero Que las gallinas Pongan más huevitos Para las gorditas Porque se necesitan Huevos de rancho No es cierto Pollo Pollo mi papá te compró una moto No es cierto Pollo Ya la fui a calar Pollo o a mí No a mí me compró una 250 Es para niñas Aquí está el pochito Sí, pero no quiere venir Miren Que me gusta Cuando mi mamá se mole Que deja las piezas Y puedo No Bueno, sí Para meter la mano Dijo Ayer a los profes Que le apartabas Aunque sea una pata Dígale que le cobro Con intereses Para mañana Me va a deber 40 ¿Quién diga de 20? ¿El profe Chucho? ¿A dónde lo viste? ¿Hay una cajita? Que la parte mole ¿Qué la dices? Yo ¿Qué? ¿Lo invité? Y ellos son fan de su mole No, dice que te trae Que está entre la mañana Sabe que el profe Chucho Y ellos son fan del mole De doña Berta Que no son fan De los videos Para que coma mole Tiene que ver el video Si no, no hay mole El mole es para los que ven Los videos Nada más Ay, qué cruel Eres cruel, amás Sí, va Mira, ya tengo Mi teléfono Bien estrellado ¿Te quieres Tuya? Gracias Ya le puse más caldito Ahora vamos a dejar que Le voy a poner un poquito más A este sí le voy a poner agua Porque yo no tengo más caldo Te vas a acabar el caldo Tengo que usar el mole Tengo que ver si no me alcanza Ah, sí Pero le voy a poner North Suiza North Suiza North Suiza Con esto para que salga ese quesito Hay alguien que le dice North Suiza North Suiza Madre ¿Y dónde? ¿Dónde? Dios mitos es mochula ¿Eh? Dios mitos es mochula ¿Sí? Dios mitos es mochula ¿El tío mochula? ¿Sí? ¿Esto? Ya nada más Se está hirviendo Ah, le voy a poner Un cuadrito de nuevo Sí Y cuando se está hirviendo Llegao Aca Cuando esté hirviendo Le bajan el fuego Para que sientan lo que sientan Miti Ramiro Deja ahí, no lo estoy explicando ¿Qué le gustó? ¿Está crudo todavía? A ver, enseñan cómo se hace ¿Está crudo, no? No, no Se lo está comiendo Mira, gire Está bueno Está bueno Ven que yo los hago con Diseño Se ve raro Se ve raro esa cosa ¿Cuándo vení a tocar tú? Voy a tocar Parece el centro de un hombre ¿A quién, eh? A... ¿Quieres el número? Sí, creo que sí ¿Quieres? No, no, no Pasando conmigo ¿Vamos a ir? ¿Vamos a ir? ¿Tú tan sucias que tienes? Es cintura Cochina Ay, ay, ay Está rico Mmm ¿Vamos a terminar de cocer acá y estará el mole? Porque él tenía un hombre Mmm ¿Joder rico? No, no, no No, no, no No, ya, no Para que sea yo, verdad ¿Y cuídate más? Ay, no, no, no Te diré en casa Ya, ay Está caliente Ahí está el arroz Aquí están los tamales Ya los cambió el mismo lugar ¿Te parece que porque está caliente? Ok ¿Cómo? ¡Bien! Tiene una clave muy grande Me gusta dorarla ¿Está cansada? Un poquito Ya tienen hambre Es que sí Tengo hambre Ya ¿Solo dos? ¡Ay, no sé! Yo tengo razón No, no, no No, no No, no 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 Porque nosotros Nosotros Cocinamos Hacemos lo mejor Lo mejor es lo bueno Y pues a veces no sale bueno Pues te alego algo Pero Las personas que lo hacemos Lo hacemos con nuestro Ay, a poco lo vamos a poner. Y el de rancho, si no lo voy a agarrar, se me va a agarrar. Eso porque como... ...cafe... ...hice carne. Para que se amasite con fe. Ándale. Eso es lo preferente que se ha ido a agarrar más. Como ya los que tienen hambre. Se lo va a agarrar más. Esto va a ser el chile. Primero el chile, pero la manteca... Yo le puse manteca de acuerdo. ¿Ve? Con aceite, sí. ¿Sabes qué me da coraje cuando ven esas personas... ...es que les hicieron el arroz? me da coraje que empiezan a picar por un lado y por otro a mi siempre me gusta por un ladito así por un ladito mira un meme de una muchacha que puse dice yo ya me puedo casar dice si en serio ya se hace arroz y tres tipos de arroz cual y cual el quemado el ahumado y el crudo si lo preparan igualito como vieron aquí en el video les va a salir bien sabroso esta bien sabroso y si me olvido ponerle chichero si tenia un bote de chichero a buena hora a buena hora no hay problema ya lo vamos a apagar miren con que lumbre lo tengo vamos a ver a ver a ver que tienes guarda 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 que tienes mira 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 esta enojado esta enojado la cosa esta enojado quita quito 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 un becho un becho un becho, un becho. ¿No? ¿No? ¿Para qué le dejas a ver? ¿Eh? No ha salido ni un animado aquí, Pateo. Mira. ¡Sandra! ¡Ven! ¡Ven! Diles, ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Un saludo? Diles, diles, un saludo. Para, para, todos, mis amigos. Los quiero mucho. Quiero mucho. ¿Y a Bibi? Bibi. ¿Vlogs? También. Ahora sí, un becho. Beso, un becho. ¡Eso! ¡No! Bueno. Después la mitad. Primero la mitad de chile. Y ya luego la otra mitad. Para que salga bien doradito. Están en los pies ya. Esto tiene que dorarse todo el chile que molí. Tiene que dorarse aproximadamente... Como a media hora. Y después le pongo el mole, otro, la pasta. Y se deja hervir. Tiene que hervir como lo de una hora. Para que salga bien bueno. ¿Quiere decir que haces esperanzas otra hora para comer? Sí, para que salga bien sabroso. Mientras no es. ¿Para qué? ¿Dónde lo sé? Sí, para que salga bien. ¿Cuáles más le quedaron? ¿Cuáles más le quedaron? ¿Eso? ¡Ey! 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 Yo le puse como medio kilo de manteca y la sobró toda, mira. Ni le faltó ni le sobró. Cuando a un mole le falta manteca, sale como aire o como si fuera chile de mango, no sale bueno. Y cuando dices que le falta chile de mango, sale como aire o cuando le falta manteca, sale como un macho. ¿Y saben que hago yo cuando al mole a veces le falta manteca? Porque la usaba cuenta a uno cuando le hace falta manteca. Pones a calentar bien, bien, bien la manteca en otro lugar, en otro traste aparte. La pones a calentar bien calentada cuando ya está echando humito, te la pones ahí. Lo que le haga falta, pues. Y ya no pasa nada, sale igual de bueno. ¿Vas a pagar este chile? ¿Ese ya el güey amigo? Ahí está. Yo pensé que no habían personas tan burlones como yo, pero él me ganó. ¿Por qué? ¡Hola, Sandra! ¡Hola, Sandra! ¡Ja, ja, ja! ¡Nego, hora media! ¡Ale, niño! ¡Ven, tiras un cerro! ¡Toma, amor! ¡¿Qué no me hizo?! ¡Ale, niño! Aquí está la terminación del mole Que por cierto se ve bien rico Aquí están los tamales Y Aquí está el mole Cuando ya le pongan al pollo Ya no lo estén meneando Porque se les va a deshacer el pollo Y no va a estar su labroso ¿Saben el sacrificio que es? Estar grabando comida Va a ser el mismo sacrificio que ustedes están pasando Esta comida Ya está Ese es el famosísimo Arely Martínez El que mi papá siempre le manda saludos Para que lo vea a Rosy que así se porta bien Y Rosy juega bromas muy pesadas Esto también quiere comer Esto sería todo por el vlog de hoy Espero que les haya gustado la receta Espero que les haya gustado el video en sí No olviden regalarme su like Suscribirse a esas personas que todavía no lo han hecho Bienvenidos todos esos nuevos suscriptores que están aquí con nosotros Son bienvenidos Aquí Saben que los apreciamos Que los adoramos Entonces espero que les haya gustado el video No se les olvide de regalarme su like No olviden suscribirse Y nos vemos en el próximo video Pero antes de irnos Antes de despedirme Quiero mandarme un saludo muy especial A mi amiga Letty Mondragón De hecho tengo pensado hacer un video Con ella también de maquillaje Amo como maquilla a esa mujer En serio Ella es mi amiga de la prepa Iba con ella en la preparatoria Y pues Una distancia Pero ahorita hemos estado volviendo a platicar nuevamente Y realmente me encanta como maquilla Entonces espero que me haga un maquillaje De aquí para el desfile de noviembre Ya saben que Ya vienen los estilos otra vez Entonces espero que En verdad Que me acepte la invitación a grabarla Y sería un honor para mi Mi amiga Te quiero mucho Yo sé que miras mis videos Sabes que te adoro Disculpame porque Hasta ahorita me acordé de todo Pero bueno Solamente quería decirles eso Solamente quería despedirme Y nos vemos en el próximo video Adiós 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 Gracias por ver el video.